Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si yo no soy quien tú te mereces Si yo no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Perdóname, no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname y perdóname Si hoy sola y triste te dejé Hoy solo me queda recordar Que si hay algo que quiero, eres tú mi amor Quieres Argentina Para el mundo entero Rodrigo A tu favor Gracias por ver el video